Andamos jugando, ey, de veloj, en la tele, ajá, andamos, ey, solo veme, brillando con muchos diamantes, de eso yo me flash, ando con mucho cash, ey, mira, andamos escuchando, oye, oye, andamos solo por toda la ciudad, ajá, tengo dos phones, te dije, y sale el hologram, en Amsterdam, quiero fumar mucho pek, de eso, quiero tomar un algo, vacaciones, amor colorado, el alma es, aburrido, y gastando, mucho paquete, y no solo, aquí, en mi reality, quiero viajar hasta allá, y comprame un, un sub, de espacio, para saltar, en la espac, en la luna, quiero comprarme, y tu sabes, una nave, ando trabajando en mi video, en mi video nuevo, para ustedes, tu sabes, salgo con un tigre, que te come, salgo con un tigre, que te come, solo, estoy ya, y hoy en mi tele, estén, en la calle, estou y que, tengo una nave que me escuchan, no, este es tu propio. y el ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!